El lunes 29 de julio, desde las 7 de la mañana, se llevarán a cabo una serie de actividades para festejar el 79 Cantonato de Buenos Aires de Punta Arenas. Aunque para muchos pasa un poco desapercibido, ¿verdad? Y eso es algo que estamos tratando de fomentar acá en el cantón, recortar la fecha de creación de nuestro cantón. Ahora el 29 de julio, tenemos el 79 aniversario de la creación del Cantón de Buenos Aires. Entonces, siempre queremos hacer alguna actividad en conmemoración y también que la incluyan dentro de sus agendas todos los bonaerenses. Comenzarán con la presentación de un grupo musical del cantón y a las 8 de la mañana será el acto protocolario. Seguido habrá un desayuno comunal con el famoso tamal de arroz. Este año es una actividad de un solo día, una actividad pequeña, de eventos múltiples, digamos, dentro de esas actividades culturales. Un acto protocolario interesante donde vamos a tener participación de nuestros representantes de la Asamblea Legislativa por acá. Y vamos a tener unos reconocimientos a personas distinguidas dentro del cantón, a un personaje que todos conocemos y queremos aquí en Buenos Aires también. Posteriormente habrá teatro. A las 10 de la mañana se brindará un reconocimiento a personas baluartes del cantón, entre ellas Monseñor Hugo Barrantes y también a Analia Zamora. Después siguen las presentaciones artísticas para que a las 10 y 45 minutos de la mañana se lleve a cabo la revelación artística del personaje bonaerense. Bueno, eso tendremos acá desde las 7 de la mañana, que empezamos calentando con música, música propia, con música... ¿Dónde específicamente? Esto es aquí, frente a la municipalidad, en el parqueo. Ahí va a estar decorado todo, va a estar colocado unos toldos, vamos a cerrar vías, vamos a colocar mobiliario, sillas en todo ese espacio, y vamos a tener entonces todo el público bonaerense, todos los grupos organizados de acá, de Buenos Aires, algunas representaciones de escuelas y colegios, lo importante es hacer una actividad lucida. Todas estas actividades se harán frente a la municipalidad.